Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a la clase número 41, el estallete con diseñamiento físico orientado al fútbol. El día de hoy vamos a trabajar para mejorar por sobre todo la fuerza, la resistencia y la coordinación. Y para eso, al igual que la clase interior, solamente necesitamos 4 botellitas por agua, que yo utilizo que haga la función del cono. El agüita para hidratarse y con eso estamos para la clase de hoy. ¿Ya? Pongan la pausa, vayan a la pausa superior, que vamos a comenzar. Como de costumbre, comenzamos con la movilidad circular en la parte inicial. ¿Sí? Pasamos hacia adelante en círculo, hacia adelante en círculo, suavecito, movilidad de hombros, para comenzar, parte inicial, pasitos hacia atrás en círculo, hacemos el movimiento, hacemos el movimiento, lo realizamos hacia adelante y ahora hacia atrás. Círculo, movimiento amplio. Vamos con, cruzamos brazos adelante y sustamos estátulas atrás. ¿Sí? De esta forma. Cruzo brazos junto a estátulas. Abro, cierro. Vamos, a estar por arriba y de abajo, brazos extendidos, por arriba y de abajo, de esta forma. Y, suavecito, vamos alternando. Vamos con, cadenita, el círculo. El círculo para un lado y cambio para el otro lado. ¿Sí? Vamos con, rodillita hacia arriba, hacia la parte de manos, cruzado. La rodilla va a la parte de manos contraria. Vamos con, rodillita hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Hacia la palma de manos. Punto de pie. Hacia la palma de manos, contra el área, arriba. Buena movilidad. No puede faltar. Vamos con patada. Lateral, pierna extendida, de esta forma. Si, separo, abro Patadas laterales Venga que se tira hacia afuera Eso es Arreteable Patadas hacia atrás Siento hacia atrás Excelente Comenzando La parte inicial El nivel de hoy Abajón Patadas con el borde interno Golpea el balón Si Están van a imaginarlo Derecha y con la izquierda Borde interno Patadas Suavecito Buen gesto Y no se nos olvide Le da ni el balón Si tenemos balón Mejor aún Golpe interno Cruzado Vamos con el empeine Los pegos con el empeine Patadita con el empeine Proceso Y voy adelante A buscar la pelotita Primero retroceso Y voy adelante A golpear el pataso Imaginario Ya presión Primer ejercicio Del calentamiento Vamos a tener Tres ejercicios Del calentamiento 30 segundos de trabajo 30 segundos de descanso Si Tres series Ese ejercicio Ese ejercicio Vamos a saltar la cuerda En este caso El mismo cuerpo Lo voy a decir De año De esta forma Voy a rebotar con punta de pie Si Si pones la cuerda No mejor aún Salto la cuerda 30 segundos Cerca ahora Ya vamos rebotando Con punta de pie Rebota Rebota Eso es Solo punta de pie 10 segunditos Solo 10 A veces uno Casi listo Tiempo Vamos Descanse 30 Aproveche de hidratarse Si quiere Y recupere Estamos recién comenzando Vamos de menos A más Vamos En 5 segundos Comenzamos Atención Simple segundo ejercicio De esta forma Vamos a abrir A separar piernas Y a juntar Luego vamos abajo A posición plancha Palma de manos Un bote de pies Y vamos a hacer lo mismo Voy a separar piernas Abro Si se ve Y se corto Luego de eso Voy arriba Y repito Si Ronte 30 segundos Desde ahora Comience Vamos Excelente Recupero 30 A ejercicio 2 Listo Esto Un poco más intenso Excelente Excelente 15 segundos Y comenzamos Con este Estudio Ejercicio ¿Qué vamos a hacer? Taroneo 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 Lúteo Hacia adelante Y en retroceso ¿Si? Si lo tienen Mucho espacio En casa Lo hacen en lugar Solamente Taroneo Taroneo Muy simple 4 o 5 metros De distancia No hay problema No hay problema Hacia adelante No hay retroceso Desde ahora Comience Vamos Taroneo Glúteo Y retroceso Salen Y retroceso Tres segundos Aproveche 30 segundos y comenzamos repetiendo La primera así Vamos a comenzar en 5 segunditos Es la hora Saltando la cuerda Ya, con el tiempo Revolta, rebote Lo tiene, puede ser tan cierto De la cuerdita Lo importante es que rebote y lo ponte bien Bien 5 segunditos y estamos Y tiempo Vamos Recuperamos Nos vamos por el segundo ejercicio Recuerden, autocierro Plancha, autocierro Venga, ahora Listo Vamos, corre el tiempo Vamos 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 ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Arriba el tele! ¡25 segundos! ¡20 segundos! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Comiense! ¡Daroneo! ¡Vamos! 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 2 bloques, en cada bloque tenemos 3 ejercicios y 3 series, 30 segundos de descanso, 30 segundos de trabajo, muy simple, ejercicio 1, bloque 1, serie 1, que vamos a hacer, sentadilla, si, recuerde, los pies a la altura de los hombros, la colguita hacia atrás, la espalda de la recta y de la rodilla, intentar que no pase la punta de los pies, si, en esta posición vamos a rebotar, sub y bajo, si, durante 30 segundos, si se ve muy difícil, voy a aguantar en la rota posición, isométrico, o voy a bajar y subir, ya, y ahora, corre el tiempo, en la rota posición 1, se te ve muy alto, cortita, 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 excelente, vamos, no escupere, tuve extenso, si, 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 no lo ha visto, ejercicio, segundo ejercicio, lo vamos a botar primero y luego lo revisamos todos juntos, flexo de extensión, pero vamos a hacer una variante, una flexo de extensión de brazos, para estar los brazos juntos, voy a separar, hacia un lado, flexo de extensión, voy a juntar y separar, hacia otro lado, y flexo de extensión, si, simple, desde ahora, comienza, vamos, recuerden, brazos juntos, comienza, separo, de extensión, junto, separo, de extensión, si, recuerden, los coditos van hacia atrás, excelente, ejercicio 2, listo, ya estamos en la parte principal, ejercicio 2 y 2, listos, ahora vamos a utilizar las botellitas, con las botellitas, por favor, un cuadradito, si, un cuadrado, el espacio que tiene en casa, no hay problema, cada uno se adapta, a lo que quiere, para que se alcanza a ver, si, este se mueve, la primera y la distancia, más o menos, si, que vamos a hacer, vamos a pasar por fuera, el cuadrado, solo este por fuera, que significa, vamos a hacer, lateralidad, vamos a poner de frente, lateralidad luego, y retroceso, si, luego, cambio de grado, lo mismo, muy simple, ¡Bien de ahora, vamos, por el tiempo! Excelente Vamos, respete 45 segundos Ya nos vamos con la segunda serie Vamos con la segunda 15 segunditos Vamos, venga ahora Sentadilla, reboto Vamos, corre el tiempo Corpita Vamos, vamos a volarla Vamos, 20 segundos Quédate 5, 4, 3, 2 Tiempo Más de leches a la liberación Vamos con la flexión extensión Vamos, vamos Bien, ahora Listos Corre el tiempo Más de leches a más 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 Excelente, no lo esperamos más, pero queda solo un ejercicio, la segunda serie, vamos muy bien en el tiempo, así que trabaje a su ritmo, exíjase, vamos desde ahora, mandamos el cuadradito con su cueta, borra el tiempo, vamos, un problema puede pasar, viejo muy bien recupere 45 y nos vamos a la ultima serie bloque 1 bloque 1 casi listo senta ahí, reboto la primera listos vamos, con el tiempo alma recta puntos detrás venga ahí, rebote cortita tiempo excelente distensa vamos, con el segundo ejercicio 20 segundos tercera extensión hacia un lado y hacia el otro vamos, con el sexto ahora segundo ejercicio por el tiempo vamos ¡Suscríbete al canal! Un cuadradito y estamos con el minuto bloque. Aprovecha y gritarse. 10 segundos. Vamos a la venta ahora. Último. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para recuperar y nos vamos al bloque 2 de la parte principal agrocho y descanso inhalé exhalé camine 15 segundos ya, vamos ejercicio 1 del segundo bloque vamos a utilizar 4 sentadillas y a la quinta voy a bajar y salto al subir sentadillas más alto a la quinta de esta forma, recuerde los piecitos, las piernas a la altura de los hombros que las rodillas no lo pasen la cuenta de los pies la colita sangrás y la espalda recta vamos abajo, 1 2 3 4 y a la quinta salto sí, que me quito a la quinta salto dentro, ahora vamos con el tiempo 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 1 1 2 3 4 y 5 eso es todo recupete se ve fácil se ve fácil pero no es tanto no lo es tanto el segundo ejercicio vamos a utilizar el cuadradito el cuadradito que formamos con la botellita o con los hombros o con el que tengo en casa y que vamos a hacer vamos a correr el diagonal y el retroceso siempre lo mismo recuérdelo diagonal hacia adelante y el retroceso recto si de esta forma dentro de ser primero diagonal si paso por delante de la botella retroceso y llego acá diagonal diagonal ahora sería si y retroceso recto llegué al principio repito diagonal retroceso muy simple de esta hora vamos corre el tiempo cilindro siguiente ejercicio 2 listo ejercicio 2 listo ejercicio 2 listo recupere y volvamos al tercero y último recupere y volvamos al tercero y último el último ejercicio también va en cuadradito también cuadradito la vamos a utilizar tercer y último que vamos a hacer vamos a realizar lateralidad si skipping de frente y de frente vuelvo a realizar lateralidad y skipping un retroceso si vuelvo si luego la anterioridad y voy a cambiar la dirección si la anterioridad de nuevo skipping hacia el frente la anterioridad y skipping hacia atrás muy simple desde ahora comienzo vamos lateral skipping excelente primero la serie lista, recupere 45 segunditos y nos vamos por la segunda serie, vamos a ir simple, un espacio de ejercicios, partimos en 15 segundos, 15 segundos, vamos, vamos desde ahora, por el tiempo, sentadilla, a la quinta, salto, excelente, recuperamos, recupere el segundo ejercicio, diagonal y retroceso, simple, 5 segunditos, vamos, venga ahora, vamos con el tiempo, vamos, 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 excelente recupere que nos vamos al tercero y ultimo de la segunda serie vamos que queda poquito 10 segunditos vamos, 10 ahora por el tiempo tiempo bueno 45 y nos vamos con la ultima serie de la parte principal luego de eso la parte final fortalecimiento de la zona abdominal así que prepárese para eso, prepárese sin presión pero esfuércese exíjase vamos para la ultima serie como estamos de tiempo vamos muchachos ultima serie parte principal vamos con tu ultimo esfuerzo desde ahora por el tiempo sentadillas con salto 4 y a la quinta salto 1, 2, 3, 4 y a la quinta me llevo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 excelente ok vamos a ver vamos a ver ahora vamos a ver ahora diagonal con retroceso listos ya vamos diagonal y retroceso no importa no importa 1, 2, 3, 4 y vamos a ver última sesión con tu Último, último Vamos a la parte final 10 segundos La total y skipping La total y skipping Muy simple Mientras ahora Vamos por el tiempo 6 al mes Ahora si Segundo Muy bien Vamos, tenemos un minutito Hasta que la parte final Así que aproveche y lo alcance También un poco Vaya por su colchonetita Su toallita, su alfombra Lo que tenga Yo utilizo Ustedes saben Esta alfombra ¿Si? Hace la función de la colchoneta Recuerden que quería La instintiva de la espasa Vamos adaptándonos Para que todos puedan realizar Pasar el ejercicio Solamente Faltan ganas Y la motivación ¿Si? Ya Parte final Tenemos 3 ejercicios De auto-menales 3 ejercicios Misma modalidad 30 segundos de trabajo Y 30 segundos de descanso Ya, 3 series Vamos por el primer ejercicio De espaldita al piso Nos apoyamos Con los antebrazos De esta forma ¿Si? Y los pies No van a tocar nunca El piso Van extendidos juntos Van a bajar Y van a subir ¿Si? Baja lentamente Y sube Nunca van a tocar el piso Muy simple El ejercicio Venga ahora Vamos Por el tiempo Apóyate los brazos Y vamos Arriba Y bajas lentamente Junto con el piso Y vuelvo a subir ¿Si? En ejercicio 1 Ok Voy a atalarme Trabajamos por el segundo ejercicio Vamos En ejercicio 30 ¡Aa! 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 Ambos pies extendidos, de esta forma no vamos a tomar el piso, va a subir uno primero y sube el otro nuevo, ¿sí? Luego abajo los dos, de nuevo, vuelvo con el piso, subo uno y subo el otro. Bajo, subo el uno y subo el dos. Nada más que eso. ¡Listos! No tengan las botas contraídas de trabajo. ¡Ya, vamos! Ahora sí, vamos, subo uno, subo el otro y bajo los dos. Cambio, subo uno, subo dos y bajo. ¡Celente! ¡A lo que pede! ¡Me los queda solo uno! Primera serie casi lista. ¡Vamos! Tercer, ejercicio y último. En esta posición, apoyo. ¿Se ve? Subo uno para la planta de los pies, con las piezas que estás. Y vamos con una mano, acabando el tobillo. Vuelvo con la otra mano, me pongo el tobillo. Con la parte externa, ¿sí? Nada más que eso. Los hombros siempre van a estar en el aire. No pongan los hombros en la guachuleta. ¿Sí? ¡Listos! ¡Vamos! Tres segunditos. Apongo el tobillo. Tres segunditos. Tiempo. Serie 1, ok. No les pude, no más. Primera serie, parte final, lista. Vamos con la segunda serie, ya. Entra ahora. Vamos, corre el tiempo. Edificio 1, recuérdenlo. Exciendo, bajo. Y subo. Excelente. Vamos, recupide. Vamos con el segundo, de la segunda serie. Queda muy poco, queda muy poquito. Continua el esfuerzo. En 10 segundos comenzamos. Posiciones. Sube de a uno, baja junto a los pies. Recuérdenlo. ¡Listos! ¡Ya, vamos! Recuerden, sube de a uno, por separado. Y baja juntos. ¡Taba queso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un ejercicio, nunca. Y baja en la segunda serie. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Recuerden mantener en el trabajo. Abdomen contraído. Apriete, apriete ¡Estamos listos! Con el tiempo ¡Excelente! ¡Recupere y nos vamos ya con la última serie! ¡Vamos con todo! ¡Aproveche el hogar! ¡Ya nos vamos a la última serie! ¡A los ritmos! ¡Maldemos el ejercicio 1! ¡Desde ahora! ¡Por el tiempo! ¡Suscríbete! Puntas reducidas Últimos minutitos Vamos, posiciones Cinco segundos Cuatro, tres, dos Por el tiempo Segundo ejercicio, serie tres Parte final Excelente Tengo más Tengo más solamente Posiciones Listo Cinco, cuatro, tres, dos Y por el tiempo Vamos Excelente Recuperlo más El hombre abdominal De inmediato Manditos en los contados Extiendo Las piernitas Y miramos al cielo De esta forma Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve y diez La rodillas Ponemos hacia atrás Manos hacia adelante Y nos cargamos hacia abajo Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Tres, ocho Nueve y diez Vamos Vamos con Cuádices Vamos a hacer el peido Vamos del ladito De esta forma Apoyo a este brazo Voy a juntas Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve y diez Hacia el promocado Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve y diez Vamos, vamos Planta con planta Con los bracitos Las piernas van hacia el piso Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve y diez Exciendo uno Y con ambas manos vamos Hacia la punta del pie Sin afectar la rodilla Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve y diez Un saludo Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve y diez Glúteo Si Pasa la pierna por sobre La otra La otra Y con ambas manos Con una La empujamos hacia el cuerpo ¿Si? Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve y diez Cambio Cambio Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve y diez Uno, dos Tres, cuatro Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve y diez Uno, dos Tres, cuatro Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve y diez Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve y diez Vamos, vamos Suelte nomas Relaje Que estamos por hoy muchachos A descansar Espero les haya gustado Como siempre les digo Intenten Entender en casa ¿Si? Nos vemos la próxima semana Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro